Hola, buenos días chiquillos, chiquillas. Les cuento, estoy más abrigado porque me vine a mi ciudad. Estoy en Santiago con mi familia, así que estoy contento también de estar junto a los míos. Y espero que ustedes también estén bien, estén con sus familiares, pasando un tiempo lo mejor posible. Y bueno, sin mucho más que decir y para que este video no sea tan largo, vamos de lleno a este video que trata del análisis de los resultados de la evaluación de inequaciones para cuarto medio. Entonces, lo primero que me gustaría mostrarles es cómo estuvo la asistencia en esta evaluación. De los 67 estudiantes que hay en cuarto medio, un 67% rindió la evaluación y un 33% no lo hizo. Lo que quiere decir que de cada 3 estudiantes, 2 dieron la prueba y 1 no la dio. Así que yo creo que esta es una estadística que podríamos mejorar harto, así que espero que lo logremos. Y ahora, si lo viéramos por curso del cuarto HC, un 62% rindió la evaluación, mientras que un 38% no lo hizo. En el cuarto de agro, la mitad la dio, la mitad no la dio. Y en el cuarto de mecánica, un 76% dio la evaluación y un 24% no la dio. Entonces, los ganadores y mis felicitaciones para el curso de cuarto mecánica, que fueron los que mayor participación tuvieron en este nivel. Ahora, les recuerdo que para ver los resultados ya no van a ser con nota, sino que van a ser con una sigla, ¿no es cierto? De nivel inicial, nivel intermedio suficiente, nivel intermedio bueno y nivel avanzado, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nos fue como nivel, así como cuarto medio en general? Yo estoy bastante conforme con el resultado, tuvo un promedio de 7,43, lo que en esta escala de notas equivale a un nivel intermedio bueno, ¿sí? Estamos en la parte baja de ese nivel, como justo pasando de nivel intermedio suficiente a nivel intermedio bueno, pero estoy contento y yo creo que podríamos subirlo más hasta llegar a un nivel avanzado, eso es lo que espero. Bueno, pero como pueden ver acá en el gráfico, está bien acumulado en el sector de más acá adelante los puntajes, lo que quiere decir que parece que una gran mayoría como que logró comprender de buena forma el contenido, ¿sí? Ahora, para el nivel inicial, les voy a mostrar una pregunta que probablemente fue desafiante para los del nivel inicial y la vamos a revisar, ¿sí? Esta pregunta que dice, me gustaría tener más de 10.000 pesos en mi cuenta root y nos preguntan por el conjunto solución que satisface dicha frase, ¿sí? Entonces, si lo vemos, los 10.000 pesos, ¿me servirían o no me servirían? Me gustaría tener más de 10.000 pesos. Entonces, si yo tengo 10.000 pesos, no lo estoy cumpliendo, yo quiero tener más de 10.000 pesos. Entonces, no incluyo el 10.000 pesos, ¿no es cierto? Sin pintar. Y, como son los números mayores los que me sirven, bueno, hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, simplemente esa era la solución. La opción número 2 en este caso. Se fijan hacia la derecha y sin pintar el número 10. ¿Algunas recomendaciones, chiquillos, para los que estén en el nivel inicial de cómo podemos seguir mejorando y ir avanzando cada vez más? La primera que les recomiendo es ser participativo en las instancias de interacción, ¿sí? Preguntar, plantear las dudas. De esta forma, podría ir yo resolviéndolas y vamos avanzando de la mejor forma posible. Segundo, preocuparte de dar la evaluación en condiciones adecuadas. Date el tiempo necesario. Ojalá busques en tu casa un ambiente tranquilo, en silencio, dentro de lo posible. Y, obviamente, en la medida de lo posible, yo recomiendo las evaluaciones en computador más que en celular porque, en general, se ve mejor si hay alguna imagen o cualquier cosa por el estilo, ¿sí? Bueno, repasar los conceptos antes de hacer la actividad, ¿sí? De repente, yo vi el video hace una semana y me acuerdo haberlo entendido, pero ya se me olvidó un poco. Entonces, antes de la evaluación, repaso el video, ¿sí? Creo que eso es clave. Leer las instrucciones cuantas veces sea necesario. Es súper importante que tengan claro qué es lo que se les está pidiendo. Y para eso es súper importante identificar el verbo, la acción que se les pide. Si se les pide calcular, si se les pide identificar, si se les pide suponer, que son cosas diferentes. Entonces, bueno, apoyarse con otros, ya sea con el profesor. Estoy siempre disponible para apoyar, responder dudas. Tienen mi correo y mi WhatsApp, pueden preguntarme. Y, bueno, también, de repente, algún compañero, quizás, que sea su amigo y que tenga buen conocimiento de la materia. O quizás algunos tienen la suerte de tener algún familiar también que los pueda apoyar. Entonces, recuerden, Chillo, no están solos en esto. Y, por último, de todas formas, hay que dedicarle un poco más de horas de estudio, ¿no es cierto? Yo creo que, dedicándole un poquito más y organizándolos un poco mejor, podrían subir sus resultados considerablemente. Bien, pasemos al nivel intermedio. En el nivel intermedio, ¿qué pregunta podría haber sido desafiante para ellos? Bueno, esta pregunta que era resolver la siguiente inequación. Entonces, recuerden que las inequaciones las resolvíamos casi iguales a las ecuaciones, solo teniendo en cuenta que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, invertimos el signo de la ecuación. Entonces, acá lo primero que hacemos es agrupamos las X y los números. Por lo tanto, este 12X que estaba positivo acá, pasa negativo al otro lado. Y este 10 que estaba positivo acá, pasa negativo al otro lado. Bueno, ¿después qué hago? Bueno, resuelvo, ¿sí? 10X menos 12X me va a quedar menos 2X. Y 6 menos 10 me va a quedar menos 4. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? El 2 va a pasar dividiéndonos, ¿cierto? Pero muy importante, como es un menos 2, como es negativo, invierte el signo de la desigualdad. Notar que aquí, di vuelta, acá estaba menor igual y acá pasó a mayor igual. ¿Sí? Bueno, y resuelvo. Menos 4 dividido menos 2. 4 dividido 2, 2. Negativo dividido negativo es positivo. Por lo tanto, me queda X mayor o igual a 2. Y eso, escrito como intervalo, es desde el 2 hacia el infinito, ¿no es cierto? Porque son los mayores. Y el 2 está incluido, ¿no es cierto? Porque puede ser igual, es mayor o igual. Por lo tanto, corchete cerrado con el 2. Y el infinito nunca va con corchete cerrado. Siempre va con corchete abierto. Por lo tanto, tenemos nuestra respuesta correcta. En este caso era la última alternativa. ¿Sí? Desde el 2 hacia el infinito con corchete cerrado. Bien, chiquillos. Algunos consejos para los niveles intermedios. Primero, organizar su idea. Les recomiendo mucho, después de haber visto el video, bueno, hacer un mapa conceptual o algún resumen. Eso, de todas formas, les va a ayudar. Va a hacer que se quede mejor grabado en la cabeza. Organizar más sus tiempos, su horario. De repente, hacerse un horario, decir de tal hora a tal hora en la mañana voy a estudiar. Después voy a hacer tal ejercicio. Y después, en la tarde, me voy a dedicar a ver una serie, escuchar música, lo que le guste. Tomarse un poco más de tiempo para comprender lo que leen. O sea, las preguntas que le estén haciendo. Recuerden, en general las evaluaciones tienen harto tiempo para desarrollarlas. Entonces, no se apure. Tómese el tiempo que necesite para entenderla y resolverla de la mejor manera posible. Por supuesto, siempre están invitados a participar en las instancias de interacción. Donde se van a poder responder dudas que tengan. Y por último, súper importante, repasar los apuntes que hicieron antes de la evaluación. Acá en el punto 1, les sugiero, entonces, hacer mapas conceptuales o resúmenes. Y la gracia de eso es que después, antes de la evaluación, yo simplemente leo el resumen. Y quedo listo para la evaluación. Y por último, pasamos a los niveles avanzados. Y una pregunta que de hecho fue la que hubo más dificultad, fue la siguiente. Que dice, en Oimiakon, en Rusia, tiene el récord mundial de ser la ciudad más helada. Los termómetros incluso han llegado a marcar menos 62 grados Celsius. Además, en dicha ciudad, las temperaturas siempre han sido menores a 18 grados Celsius. ¿Qué conjunto de solución representa los valores de las temperaturas de Oimiakon? Entonces, sabemos que está entre menos 62 y 18. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es si puede haber sido menos 62 y si puede haber sido 18. En el menos 62, nos dicen que el termómetro han llegado a marcar menos 62. Por lo tanto, ha logrado ser justo menos 62. Por lo tanto, ese número está incluido. Se pinta gris. En cambio, nos dicen que las temperaturas siempre han sido menores a 18. Entonces, ahí yo pregunto, ¿podría haber sido justo 18? No. ¿Por qué? Porque siempre han sido menores que 18. Por lo tanto, el 18 no está incluido. Por lo tanto, son todos los números que están entre medio. ¿Cómo escribimos esto como intervalo? Bueno, del menos 62 al 18. Y recordemos, el menos 62 estaba incluido. Corcheta hacia adentro. El menos 18 no estaba incluido. No podía ser 18. Por lo tanto, corchete hacia afuera. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra respuesta que en este caso era la segunda alternativa. ¿Sí? Lo último. Recomendaciones para el nivel avanzado. Bueno, primero, deben presentar mayor atención a los detalles. De repente, son cositas chiquititas. Como esta pregunta. De repente, fue un pequeño detalle que se me olvidó entender si el corchete iba hacia adentro o hacia afuera. Si estaba cerrado. Puede haber sido un detalle que marcó la diferencia. Apoyar a los compañeros que más les cuesta. Esto siempre, siempre les va a ayudar, chiquillos. Uno, cuando está enseñando, aprende mucho. Se los digo por experiencia propia. Y lo recomiendo fuertemente. No solo por un tema de contenido. Sino porque también uno desarrolla ciertas habilidades sociales que son súper importantes. Bueno, buscar lugares donde puedan seguir ejercitando. A partir de la próxima clase, vamos a estar trabajando con una plataforma que se llama Aula Digital. Que es muy buena para ejercitar. Y tiene, la gracia es que los puede preparar para la evaluación que tengamos. Pero también para la evaluación, por ejemplo, la prueba de transición, etc. Así que se las recomiendo totalmente. Bueno, y por último, realizar esquemas, organizar las tareas previamente. Básicamente, todo lo que tiene que ver con el orden. Organizar sus tiempos, hacer resúmenes, etc. Obviamente, les puede apoyar en potenciar al máximo sus capacidades. Lo último, chiquillos, los dejo con este meme. En la próxima clase, vamos a terminar de ver inequaciones. Vamos a ver sistema de ecuaciones. Y, por supuesto, se trata de encontrar posibles valores de las X. Entonces, espero que logramos hacer como Liam Neeson en búsqueda implacable. Eso, chiquillos. Que tengamos fin de semana. Fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Chau.